¿Has sentido alguna vez que los negocios, las profesiones y empleos ya no funcionan igual que antes? Como si el mundo entero hubiese cambiado. A principios del siglo XX, el mundo entero enfrentó un gran cambio. La transición de una economía agrícola a una economía basada en los procesos industriales que se empezaban a crear. Este cambio generó una alta demanda de mano de obra especializada, disciplinada y confiable. ¿Cómo crear esta nueva generación de trabajadores? Esa fue la gran pregunta. La respuesta fue crear lo que se conoce como la escuela pública obligatoria. Así que el propósito original del sistema educativo gubernamental no fue desarrollar inventores, emprendedores ni empresarios, sino crear una generación de personas que pudiera llenar la demanda en la nueva era industrial. Trabajadores de línea de producción en fábricas. Este programa funcionó a la perfección. La pregunta que debemos hacernos es si las condiciones que dieron origen a su creación persisten hoy día o han cambiado diametralmente. Ya no vivimos en una economía industrializada, vivimos en una economía interconectada. Gracias a la tecnología, la información, las personas y sus ideas están conectadas en tiempo real, sin importar su ubicación geográfica. Usted puede pensar, pero yo tengo un trabajo o profesión que no es parte de un proceso industrial. Trabajo en una oficina o consultorio. Tengo mi propio negocio. Piense cómo las actividades del día a día se enfocan básicamente en aumentar la producción. Todo está automatizado. Los procesos ya existen. Básicamente, solo seguimos los mismos. Es decir, en lugar de producir en una máquina de coser o en una línea de ensamblaje, hay personas produciendo en terminales de computadora, computadoras personales, moviendo información a través de procesos ya creados para mejorar su productividad. En cambio, la economía interconectada le recompensa por su habilidad de crear, de desarrollar riqueza, de servir de forma creativa a la comunidad. Solo los interconectores son recompensados en este nuevo modelo económico y podrán salir airosos en estos tiempos de cambio. Ya sea que interconecte a personas, a negocios con personas, negocios con negocios, negocios con productos o productos con personas, Usted se está introduciendo en la nueva economía, dando un servicio que los mercados necesitan y que no todo el mundo está dispuesto a dar. Hoy, al igual que el principio del siglo XX, las personas que se resisten al cambio están sufriendo la crisis. El mundo no está cambiando. Ya cambió. Hace falta un nuevo sistema de educación que desarrolle personas capaces de crear, pensar, soñar y trabajar para haber realizados esos sueños. Personas que se conviertan en interconectores. Esta presentación persigue encontrar interconectores, despertar al soñador dentro de usted, a la persona que reconoce que llegó el momento de tomar acciones que le aseguren una participación más provechosa de los cambios que se están dando a su alrededor, a los que están listos para prosperar en una economía interconectada y a los que están buscando cómo participar en ella. Tenemos un plan que le recompensa por convertirse en un interconector. Y la persona que le expuso esta información, considera que usted es una de esas personas que tienen las cualidades para hacerlo. ¿Está listo para ser parte de la última revolución económica? Tenemos un plan para usted.